Se da la partida de la última del programa Mil Metros a la Distancia. Salió señor Vasco disparado a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Tommy Lee. En el tercer puesto marcha Lidmi Paz. En el cuarto lugar cerca Boliche. En el grupo se aprecia Aguarrio. Por fuera ha comenzado a ganar terreno Mari Linda. Pasaron por los últimos 600. Señor Vasco, Tommy Lee pelea en la punta. En el tercer puesto quedó Boliche. En el cuarto lugar Mari Linda. En el quinto puesto Tia Selly. En el sexto lugar Warrio. Van ingresando así a los últimos 350. Con señor Vasco y Tommy Lee peleando la punta. En el tercer puesto Mari Linda. Cuarto Boliche. Y en el quinto puesto Tia Selly. Último 150. Señor Vasco en la punta. Señor Vasco ha sacado dos cuerpos de ventaja. Segundo Tommy Lee. Señor Vasco primero. Llega a la meta. Segundo Tommy Lee. El tercer puesto para Mari Linda. Cuarto tanque. Quinto Boliche. Luego Tia Selly. Gana la última carrera del programa el número dos señor Vasco. Con Yair Millares que hace doblete. Llega a la última carrera del programa el número tres. Con Yair Millares que hace doblete. Con Yair Millares que hace doblete.